Frío y lava, surgir de estrellas, amanecer en tus brazos, envuelto en tus alas, calor del alma en mi regazo. Mariposa monarca, luz entre tus alas, colores majestuosos, néctar tu respiro, sabor de cielos tus besos. No quiero levantarme, busco seguir teniendo sueños, déjame seguir durmiendo, cobijado de tus narcosis, sentir el verdor de tus montañas, la suavidad de tus praderas, oler cada una de tus flores, jazmines, amapolas, nardos, tulipanes, placer vergel del invierno. Amor, cúbreme con tu cuerpo que tengo frío en la piel y lava en mis adentros.